muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Ballet yo soy Rejin y os doy la bienvenida a otro nuevo vídeo bueno estoy aquí como habéis visto en el título nos volvemos a casar bueno en el título ya lo habrá puesto pero yo voy a explicar el por qué me voy a casar con esa persona y por qué no elijo otra de las pretendientes en este caso no me caso vale mira estoy entre dos vale estoy entre Lía y Maru que creo que son la recuerdo 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 espera perdón me tengo que explicar si no habéis visto mi vídeo de divorcio yo ya estuve casado con Penny por ejemplo tuve mis dos hijos vi toda la cinemática tenéis todas las cinemáticas en en el canal y con la persona que me case en esta granjita otra vez pues tendréis toda la cinemática igual que cuando me case en otras granjas pues tendréis las cinemáticas especiales entre comillas bueno si son especiales cuando te casas así que siempre vais a tener toda la cinemática e intentar extraer de todos los pretendientes es muy 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 difícil pero se puede conseguir vale se puede conseguir recordar esto es sin mod sin nada sin ningún truco nada vale todo pico y pala pico y pala todo consiguiéndolo dándole regalo esperando pasando tiempo dándole regalo pasando tiempo hablando con ellos todo esto vale lo dicho que me enrollo estoy entre dos entre Maru y Lía vale porque Emily me parece que está un poco está un poco ida de la cabeza Abigail creo que también un poco también está será ido la perrola después que me falta que me falta que me falta jale al principio del juego no me cae muy bien si no habéis hablado nunca con ella al principio sin haberle dado ningún regalo ni nada pues o en lo del baile al principio si no habéis conseguido los dos corazones si le pedís bailar dice poa que asco y entonces pues un poco repelente es así que no me voy a casar con ella la verdad Penny me gustó mucho lo dicho si no habéis visto la cinemática especiales de Penny por ahí por el canal si la buscáis la vais a encontrar pero no me voy a volver a casa con Penny claramente y nada estoy entre Maru y Lía pero Lía tengo una granjita muy avanzada que jugué en Twitch que me voy a casar con Lía vale y os traeré las cinemáticas especiales sabéis que tenéis todas las cinemáticas normales de todos los corazones por ahí por el canal y lo he dicho me voy a casar con Lía no me voy a casar con Maru porque con Lía me voy a casar en la siguiente granjita así que sin más dilación vamos a buscar a Maru le voy a dar mi colgante que si no sabéis cómo se consigue es muy sencillo tenéis que tener los 10 corazones con esa persona vale y haberle dado bueno sí porque conseguís 8 le dais el ramo de flores desbloqueáis los otros dos conseguís los 10 tenéis esa cinemática especial y un día de lluvia os vais a la playa y hay un señor a la derecha del todo de la playa cruzando el puente que tenéis que reconstruir y exactamente aquí vale hay un señor que os da eso vale no sé si cuesta 5000 o cosa esa lo compráis el colgante y ya pues se lo dais a la persona que os queráis casar y ahora vamos a ver la cinemática de la boda vale nos vamos de boda chavales vamos a ver ok ya estamos aquí con Maru vamos a darle esto a ver lo que nos dice ostras claro que sí vale quiere casarse yo me encargo de todo celebre celebraremos hostia no sé hablar chaval celebraremos la ceremonia en tres días vale no que pueden mí de la emoción voy a ser tu esposa jejeje vale pues dentro de tres días nos vemos chavales así que un pequeño corte y volvemos cuando cuando esté la ceremonia vale ok chavales ya estamos en la boda ha sido dormir y directamente no me acordaba que eran dormir y salía en la boda no lo sabía creía que era cuando entrabas al pueblo pues ya estaba vale pero bueno ya estamos aquí en mi boda estamos con Maru cuando José llegó al pueblo pelicano nadie sabía si encajaría en nuestra comunidad bueno esto ya lo hemos visto varias veces pero bueno vamos a verlo una vez más que no pasa nada pero de hoy adelante José será tan parte de la comunidad como cualquiera de nosotros para mí eso es un honor el día de hoy 20 de primavera poder unir a José y a Maru en sagrado matrimonio guau un besito Maru nuestro primer beso con Maru bueno empecemos ah no todavía no José Maru como alcalde del pueblo pelicano y portador regional del sello matrimonial os declaro marido y mujer joder qué rápido ojalá todas las bodas fueran así podéis besaros sí señor al grano directo primer beso con Maru chavales ahora sólo nos falta pues bueno tener hijos etcétera tú 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 recordad vais a tener todas las cinemáticas con Maru vale o sea todas las cinemáticas ahora especiales que vayan a salir con Maru la vais a tener también el canal por ahí tendréis y buscáis Maru vais a encontrar las otras cinemáticas que hemos tenido con ella vale la vida que va a ser distinta de ahora en adelante pero el futuro parece prometedor está guay la música la verdad a estará Maru ya con nosotros está Maru ya con nosotros uy un besito ahora vamos a ver su habitación eh porque no sabemos cómo tendrá la habitación Maru sabíamos cómo la tenía Penny pero vamos a ver Maru Maru tu habitación como es wow no me lo esperaba vale se trae literalmente su habitación y la pone aquí pero literalmente ha hecho eso le puedo cambiar suelo o dime que le puedo cambiar suelo y este juego es el dímelo 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 un segundito un segundito aquí está mi suelo ah no me acordaba no se puede bueno pues una habitación que hace un poco de contraste aunque ella duerme conmigo lo dicho ya no hemos casado con Maru ya estamos con ella totalmente casados eh ¿dónde está? hola hola aquí aquí está Maru veis que tenemos cuatro corazones más mujer pone ya y vamos a regalarle un quesito menudo regalazo gracias ahí ahí ya no la vamos ganando vale y ahora todos los días hay que ir dándoles regalos sabéis que con la persona que estéis casados todos los días le dais regalos y así no bajan los corazones si tenéis 14 y no le dais regalos o 12 y no le dais regalos van a bajar hasta 10 vale siempre hasta 10 pero van a ir bajando los corazones así que os recomiendo que siempre cualquier cosilla le deis y ya se pone contenta vale así que lo dicho cuando vaya consiguiendo más corazones con Maru lo iré enseñando y iré enseñando las cinemáticas especiales que tiene Maru decirme con quién habéis casado vosotros y si merece la pena por las cinemáticas vale así que lo dicho espero que os haya gustado un like y un comentario siempre se agradece y si lo compartís pues se agradece muchísimo más y nada más hasta la próxima chao chao